En el corregimiento del sitio nuevo en el municipio de Puerto Wilches, la comunidad vivió una emergencia por cuenta del desbordamiento del río Magdalena tras las fuertes lluvias registradas. La comunidad dio a conocer las afectaciones tras el hecho. Nos encontramos aquí en el sitio del rompimiento del río Magdalena, donde tuvimos un perpicio ayer, que el río se nos quiso meter, pero ya gracias a Dios, con la ayuda de la gente y la comunidad y la ayuda del señor alcalde hemos estado tapando, ya lo tenemos controlado y con el favor de Dios hoy vamos a meter más trabajo. Sí, gracias a Dios el señor alcalde está aquí con su cúpula de trabajo y con el favor de Dios y el favor de él vamos a seguir el trabajo, vamos a organizar. Gracias a Dios y gracias a él por permitirnos de pronto traer más personal o dinero para obtener más gente para poder trabajar, terminar de tapar este hueco con sacos y terminar de hacer el trabajo que estamos haciendo allá por la orilla del río. Hasta el lugar de la emergencia llegó el alcalde del municipio de Puerto Wilches, José Elías Muñoz Pérez, junto a gran parte de su equipo de trabajo para atender la situación y tomar medidas, con el fin de evitar que cultivos de esta zona rural se afecten. Con nuestras comunidades de sitio nuevo, mitigando esta afectación que tenemos para poder lograr que esto no logre a mayores como ha ocurrido en tiempos anteriores. Gracias a ellos, a la administración municipal, en cabeza del alcalde, el personero, gestión de riesgo y nuestro secretario de gobierno, estamos hoy trabajando para lograr que este tipo de situación no vuelva a ocurrir en Puerto Wilches. Estamos aquí, pero quiero agradecerle primeramente a Dios, segundo, a nuestras comunidades de sitio nuevo que siempre han estado presto ahí para esta clase de eventos que siempre ocurren. Asimismo, el personero de esta municipalidad, Edinson Suez Cumbásquez, estuvo en el lugar para verificar la emergencia. Estamos realizando, junto con la administración, por parte de este órgano de control, inspección a la mitigación que se encuentra realizando hoy el señor alcalde, verificando y viendo la afectación que está teniendo nuestra población de sitio nuevo. El señor alcalde ha escuchado el llamado de la ciudadanía por la situación que se viene presentando y hoy domingo acudió a la verificación, junto con la personalidad que también acompaña y los secretarios de despacho. La comunidad de este sector rural de Puerto Wilches agradeció la presencia del gobierno local y espera que se lleven a cabo las medidas preventivas para que no se vuelva a registrar una emergencia como esta.